Las contradicciones entre el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana y la Comisión de Alto Nivel no se detienen. Nosotros tenemos un audio que nos envían en la tarde de hoy y hay que cuestionar al Ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, cuando habla. En el día de ayer hablaba de unas 36 camas en el presidente Estrella Ureña, hoy nos habla de 24 camas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿O no le están suministrando los datos suficientes al Ministro o el Ministro? ¿Qué es lo que está pasando? En realidad no entendemos cuando el Ministro de Salud Pública habla de 36 camas hábiles en el presidente Estrella Ureña de Santiago y ya hoy estamos hablando de 24 camas. Es lo mismo que con las pruebas de Gonzalo, que las recibió, que no las recibió, por Dios. ¿Qué es lo que está pasando con nuestras autoridades? ¿Qué han ido perdiendo la credibilidad? El pueblo no confía en ellos. ¿Por qué? Por las metidas de patas que han estado dando constantemente. Ahora hay un dime y directe entre la Comisión de Alto Nivel y el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Montalvo dice que el que viene de los Estados Unidos tiene que traer la prueba hecha. Tiene que traer la prueba hecha, no pone fecha, no pone días. Sin embargo, el Ministro de Salud Pública está hablando de días, tiene que ponerle fecha. Son cinco días por lo menos con la prueba. ¿Quién está haciéndose una prueba, por ejemplo, que vaya a viajar a la República Dominicana la semana que viene? Se va a hacer la prueba cinco días antes para luego venir a la República Dominicana. Total, según la información que nosotros tenemos a mano y un video que tenemos de un dominicano que viajó a nuestro país y dice ¿Para qué nos hacen llenar este documento de la prueba PCR antes de viajar a la República Dominicana en el aeropuerto? Con un formulario, se lo hacen llenar con petito, tiene ahí el Ministerio de Salud Pública, el escudo de la República Dominicana. Y luego vemos entonces que cuando llega a la República Dominicana, el señor sale del aeropuerto dominicano y nadie dentro del aeropuerto, incluso en el stand donde debía de estar alguien del Ministerio de Salud Pública o alguien del aeropuerto asignado para recibir a esas personas y observar este formulario, revisar que todo está bien, que no tiene problema con COVID-19, ahí no había nadie. El señor salió, siguió su ruta, se fue y dice, afuera del aeropuerto, dice, mire, ahora mismo acabo de salir, nadie me pidió el documento que llené, me están haciendo perder tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no le estamos dando seguimiento a este tipo de cosas que se están diciendo en los medios de comunicación. Solamente son palabras, solamente son palabras las que estamos haciendo del gobierno. Bueno, dicen, vamos a hacer esto mañana y a los tres días. Así mismo está la confusión, Carlitos y amigos televidentes, con la reapertura de los gimnasios y áreas para hacer deporte. Ya no sabemos ahora mismo si las canchas quedaron abiertas a partir de hoy. Estamos hablando de canchas de fútbol, estamos hablando de play de softball, no sé si el play de béisbol, no sabemos si las canchas de tenis, no sabemos si la cancha para jugar baloncetos y voleibol también a partir de hoy quedarán abiertas porque dice áreas disponibles para hacer deportes, pero no especifican cuáles son. Hay un señor que nos escribía en el día de hoy y nos decía, yo tengo una liga de béisbol, no sé qué voy a hacer porque abrí los otros días y me vinieron y me la cerraron. Alguien dice, yo tengo un play y nos juntamos un grupo de amigos a jugar softball los fines de semana. Estamos pidiendo que lo abran, pero tampoco sabemos ahora si quedará abierto o no, porque el ministro Gustavo Montalvo en ningún momento especifica si van a abrir o no. Lo que sí sabemos es lo siguiente, que las enfermeras del hospital de Santiago se quejan ante la actitud de la Policía Nacional cuando sus familiares en el transcurso de la mañana, en la madrugada la van a llevar o la van a recoger al hospital. ¿Qué pasa? La policía quiere detener a estas personas, sus familiares, aún teniendo, dicen ellas, el permiso. Vamos a escuchar lo que dice esta enfermera. Adelante, señor director. ¿Ella la para? ¿En qué pasa? Nada, porque nosotros trabajamos con salud pública y estamos aquí en el hospital. Entonces ellos tienen que apoyarnos donde quiera que vayan, donde van, donde sea, porque nosotros nos tramochamos aquí en el hospital, dándole salud a la gente que vienen aquí, ayudando a la gente. Entonces, cuando nosotros andemos por la calle no nos pueden estar parando, porque nosotros trabajamos demasiado en el hospital, dispuesto a coger un riego aquí y dispuesto a conseguir una enfermedad para un policía parando a nosotros. ¿Se la quieren poner difícil? Claro, porque hasta en el banco no nos paran a nosotros, por eso mismo. Entonces, ¿qué llamada usted le hace a General Dispre? Que no dejen tranquilos los que trabajamos en salud pública, que vengamos a trabajar. A veces viene el esposo mío a traerme y me lo quieren estar parando de aquí para allá. Pero que entonces, él tiene que venir a traerme a trabajar, porque yo trabajo de noche. ¿Qué persigue la policía con esto? Si tienen un permiso para trasladarse, ¿por qué a esos familiares lo detienen? Esta señora va al hospital, va a trabajar, ¿por qué hay que detenerla? ¿Por qué? Si tienen un permiso. ¿Qué buscan con esto? Ahí está la denuncia hecha a través de nuestro programa, comentando sin miedo.